¿Qué es la relación con el tema? ¿Sig-sag? ¿Hacer a alguien que desista de un propósito y se preste? ¿Dóplegar? ¿Correcto? ¿Abstáculo? ¿Impeñimiento? ¿Molestia? ¿Osteridad? ¿No es comente? 3, 2, 1, vamos allá, tiempo. ¿Narración? ¿Cuento? ¿Relato? ¿Relato? ¿Correcto? Tratar con atención expresiva y cariñosa. Asajar. Correcto. Obstáculo, impedimento, molestia. Paso. Señudo áspero e intratable. Hostil. No es correcto. Osco. Paso. Abertura alta de una habitación para dar ventilación y luz. Luz cerda. Correcto. Abertura alta de una habitación para dar ventilación y luz. Final de preguntas. Dos, dos y cuatro. Cuatro opciones para cada. Me gusta este filtro. Me gusta este filtro. Ajá. Ajá. En un canto de un país africano. Es de Soto. Es Zambia. Es Camerún. 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 Sí, señor. Señor. Muy bien. Otro. Tienes a ver y ganar, mi amor. Tienes a ver y ganar, vida. Ahora vamos por todos. Una respuesta correcta. Siguen con los marcadores. Siguen con los puntos. Y, bueno, pues que siga cantando Shakira, que lo hace muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!